¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida al canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hace algunas semanas subimos un vídeo en el que les contamos a ustedes qué es lo que a las chicas les gusta más que nos pongamos cómo piensan ellas que nos vemos mejor con tales o cuáles prendas o tales o cuáles tendencias de ropa y platicando con algunas chicas me han dicho de cosas que no les gusta que nos pongamos o que les parece a ellas que no se ven muy bien Hola Lo primero que reprobaron fueron las camisetas que se llaman tank las que no son nada más de tirantes Miren, aunque usted usted como Popeye o como Mr. Universo no salga a la calle y mucho menos a una cita con una chica en una camiseta de tirantes puede usted usar una camiseta en una t-shirt normal o una polo que le permita lucir su musculatura si es lo que usted pretende pero no salga con una t-shirt porque verdaderamente no les gusta Creí que ibas a amarme, Joe Y comprendo que quizá no soy lo suficiente Tampoco les gustan, ¿sabe? las sandalias esas de pata de gallo esas que inserta uno el dedo gordo en un poste y que yo creo que hasta lastiman pero a las chicas no les gusta salir con hombres que andan en sandalias de esas de pata de gallo Tampoco, si de alguna manera dicen que los hombres que usan backpack parece como que se hubieran quedado estancados en la infancia que no es propio de un hombre ya maduro de un hombre de más de veintitantos años andar cargando un backpack cuando puede traer algo de mano o no traer nada simplemente porque tiene que traer algo a menos que sea indispensable pero si usted va a una cita con una chica si usted la invitó a comer o a cenar o a salir a lo que sea no vaya con una backpack por desgracia te necesito y tú a mí no, yo no sí, tú sí no, yo no sí, tú sí ya basta, deja de... además no vaya con nada mejor nada más lleve su billetera y sus cosas que le hacen falta su licencia y cosas así pero no vaya con una backpack porque a ellas no les gusta les parece que están saliendo con un hombre que está estancado en su infancia tampoco les gustan mucho las caperucitas es decir, los capuchones dicen que esos suéteres o esas camisetas en las que se corre un capuchón hacia la cabeza son más propios pues para... no para salir con ellas son propios para cuando va usted a su trabajo y tiene que andar en transportes públicos o caminando en la calle y sirven para prevenir la lluvia para que no se moje usted o para que no padezca fríos pero que no son la prenda más adecuada para que una chica se sienta a gusto con usted y me dijeron muy clarito que los pantalones cargo les chocan que ahí sí de plano no los pasan que no puede ser que un hombre que las invitó a salir para comer, para cenar para conversar para tomar un café para lo que sea salga en pantalones cargo ya sabe cuáles son los que tienen las bolsas a los lados de los muslos está bien no lo está esto no es justo que eso les parece verdaderamente inapropiado para salir con ellas porque ellas siempre se esmeran para salir con un hombre que las invitó a lo que sea lo mismo para tomarse un café o para tomarse una coca cola en la esquina si las está invitando seguramente ella va a pasar antes al espejo para corregirse el maquillaje para corregirse el peinado y para verse bien al lado de usted por lo tanto usted tiene también que procurar verse bien al lado de ella ¿hay algo más? no, nada más gracias excepto y también me dijeron algo muy importante los hombres que traen las uñas largas y además de largas sucias quedan descartados así que tome usted en cuenta eso que dicen ellas traiga un buen corte de pelo o traiga un mal corte de pelo pero traiga el pelo limpio porque si usted trae las uñas sucias y el pelo sucio es muy probable que la chica lo tache a usted de su lista de hombres con quienes salir eso es todo por hoy amigos muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepa usted que ya hay otro video más en el aire muchas gracias pasta con arrachera para la receta vamos a necesitar 300 gramos de pasta ya cocida y sazonada con un poco de aceite 100 gramos de espárragos 100 gramos de tomate guaje cortado en cubos pequeños y 500 gramos de arrachera cortada en trozos en un sartén vamos a cocer los espárragos con un poco de sal y agregamos la arrachera la pasta el jitomate mezclamos todo y podemos agregar un poco más de sal y y y y y Gracias por ver el video.